Mami, eso decepto a mí, yo no va, no va Puedo aparentarla, pero no me da, no me da ¿Por cuánto tiempo más? Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los zorros, aunque a ver Dime por qué te fumando, yo sé que es poder Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser Porque sigues con ese pendejo, él no es tu dueño que no te mande Sigues ahí por ese reflejo, pero a tu culo le quedó grande Él es un niño, él no es un hombre, esa sonrisa, una lágrima esconde Porque ese es el que rompe los platos, pero yo soy el que te responde Yo no soy valiente como antes, pero si se pone bruto que se aguante Y si una vez me vuelve y te controla, voy pa' la calle con tu y la pistola ¿Por cuánto tiempo más? Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los zorros, aunque a ver Dime por qué te fumando, yo sé que es poder Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser Ahí viene con los zorros, otra vez Dime por qué te fumando, yo sé que es poder Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser No, 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 no Gracias por ver el video.